El día de hoy se inaugura esta obra de las tres que tiene. ¿Cómo lo reciben y qué es lo que de repente en adelante tendría que hacer nuestra obra? Sobre todo agradecido a las autoridades y así también a la prensa, porque sin la prensa, sin el apoyo de la prensa, esto no se hace. Las autoridades se mueven cuando presionas y en esto nos apoya la prensa, muy importante. Y así mismo te voy a agradecer al pueblo donde nos... Me ha apoyado en esta gestión. No es la única gestión que hice, ¿no? Tenemos un bonito parque, tenemos agua de desagüe, ahora tenemos pistas severas. Pedrigal Norte, La Libertad, queda... Es corazón del doctor L7max, queda hermosa con todo esto nada más. Nos queda conservar, cuidar el ornato que va a ser en el futuro. Los arbolitos cuando sean grandes va a ser diferente. Este, como usted dijo, ha sido uno de los lugares, sectores más olvidados, marginados. Por años, más de 30 años, a pesar de ser, ¿no? Por autodema los primeros. Sí, sino que a veces cuando no hay alguien sale, la autoridad no viene a decir, ¿qué les falta a ustedes? Vamos a decir, no, hay que gestionar, hay que tocar la puerta, hay que estar detrás para que las obras salgan. Porque si nadie sale, las obras no llegan solas. Es gestión. Y esto, los líderes sabemos, hay que gestionar para que el pueblo desarrolle avance. Autodema como que se cerquió un poco en parte de los terrenos, tanto el de arriba como el de acá, como que no quería, pero al final se dio. Por favor, autodema, vendiéndolos son buenos, pero después la venta de los terrenos se lo llevan. No contribuyen nada. No se revierte nada. Nada. Y encima, esta calle, la 60, nos quiero abrir porque nos dijo que está registrado a nombre de Autodema. Y tenía que pelear bastante en esto, gracias al ingeniero Giovanni Madriaga, que era... Obras públicas de música. Obras públicas, él nos apoyó bastante de que esa obra salga. Y tenemos que incluso hacer bulla con la prensa. Ustedes, gracias, porque si la prensa no hace bulla, no nos apoya. Y esto no salía porque no quisieron abrir. Entonces, por las malas casi abrimos esto al señor, creo que era el señor Vargas Melgat. Y era bien perpotente de que este era de su propiedad Autodema. Pero el que habla dijo, no, esto cuando nos han subastado, nos han vendido con todas las avenidas, calles. Tiene que respetarse. Y el proyecto estaba contemplado con esta calle. Ahora, los vecinos que usted indicaba, no están respetando las fronteras. Es más, algunos continúan utilizando la vereda y la verma como visión a su propiedad. Algunos, no todos. Sí. Y eso tenemos que seguir gestionando, tocando la municipalidad para que se ordene. Y esta es área urbana. Tienen que salir las... Así que, más que está organizado, tiene área comercial, área industrial. Entonces, todo a su lugar. Entonces, esta es área urbana, tiene que respetarse como tal. Tiene que cuidar las calles, las veredas, las vermas. En esto, jugamos un papel importante los directivos, la Junta Directiva y la Municipalidad de Ciudad de Nacia. Le indicaba también que hay que colocarle nombres apropiados, los héroes, de las fechas importantes del país, y entre otros nombres, para que no tengan esos números confusos de números. Eso está en gestión. Tengo un documento aquí que había solicitado a la Municipalidad. Hemos alcanzado una propuesta. Lo toman bien. Si ellos cambian, también. Pero las calles tengan su nombre. No así como la calle 9, 10, 11. Sino que, avenida tal, quirón tal, o calle tal. Con sus nombres, para que se identifique como tal. No con número calle 6, calle 9. No, está mal eso. Entonces, tenemos una propuesta en la Municipalidad. Vamos a seguir dialogando. Hemos conversado con el señor alcalde, con el arquitecto responsable de madurar esto. Y ellos van a llevar a una sesión de consejo para que aprueben esto. Si hay observaciones, si hay subsan, pero nosotros apenas alcanzamos la propuesta. Y si ellos toman, como les digo, está bien. Si no, modifican, pero van a tener sus números. ¿Algo más que hay que decirle a la población y las autoridades y a las autoridades? Pues, agradecer a las autoridades, sobre todo al exalcalde que comenzó esta obra. El actual alcalde está terminando, está inaugurando. Y tenemos mucho más que hacer. Así como dices, las cámaras de seguridad, los rempomeyes, algunos lugares, los semáforos. Y vamos a seguir gestionando. Y organizándonos, sobre todo, contra la delincuencia, todo lo que nos falta. Y el pueblo organizado, siempre triunfa la gana. La desorganización es el mal menor. Muchas gracias. Muy amable.